Uso de coctelera o shaker. Comenzamos hirviendo la bebida. Todas las que requiera la receta. Te recomienda agregar el hielo hasta el final, como último paso. Se tapa. Para comenzar, ponemos un pie delante. Tomamos la botella. El pulgar va hacia arriba, el resto de la mano cubriendo el cuerpo. Lo mismo de la otra y el muñeque en la base. Se empieza a agitarse. Hay muchas técnicas. Al final, se cierre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!